¿Quiénes están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Bienvenidos todos a una nueva emisión de ¿Qué? De La Loca Te Escucha. Así es, hoy tenemos un programa muy especial. ¿Y saben qué? Hoy festejamos los 141 programas. ¡Woo! ¡141 programas! ¿Pueden creerlo? 141 personas han pasado por aquí en La Loca Te Escucha. ¡Wow! No lo podemos creer ni tú, ni yo, ni nadie. Pero bueno, estamos aquí. Seguimos en vivo y en directo. Pero recuerden que Germán Pastrana es quien le está escribiendo por DM a las artistas para poder estar aquí. Y si no me entendieron nada, pues bueno, no me importa. ¡Bienvenidos! Gracias por estar aquí. Hoy festejando los 141 programas. ¿Quién lo diría? 141. Yo ni me imaginé tanta gente. Pero no importa, seguimos aquí conectados día a día. Aunque esté una sola persona como Vida. ¡Hola, Vida! Ramírez Nieto, bienvenida a la Argentina. Pero no importa, porque mientras haya uno aquí en vivo y en directo, ya es teatro, decían por ahí. Así que hoy tenemos a James, el youtuber. Vamos a ver si ingresa más gente. Y si no ingresa nadie, no me importa. Nosotros seguimos aquí en vivo y en directo para todos ustedes. ¿Quién me va a ver ahora y quién me va a ver después? Pero es así la vida. ¡Hola, Fernando! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Cumpliendo los 141 programas! ¡Wow! ¿Llegaremos a los 150 y esto se acabará? ¿Quién lo dirá? No sabemos. Mientras tanto, nos tomamos un matecito lindo y hermoso. ¡Hola, María! ¿Cómo estás? ¡Hola, Ibed! Bienvenidos, festejando los 141 programas. ¡Hola, saludos de Chihuahua, México! ¡Sí, Chihuahua, México! ¡Ay, cómo amo México! Saben que yo desde muy chiquitita, muy, muy, muy chiquitita, siempre tuve mucho amor a México. No conocía. Yo creo que habrá sido alguna otra vida por ahí. No, nunca, nunca llegué a conocer México, pero es uno de mis sueños. Yo quiero llegar a la Catedral de la Virgencita de Guadalupe, que es mi vida, mi tesoro, mis sueños. Ese es un gran sueño que tengo en la vida. Capaz que me moriré y no lo cumpliré. O sí, no sabemos, porque la vida, no todo está planeado. Y bueno, esperemos que algún día suceda. Y si no sucede, bueno, quedará pendiente para la otra vida. Buenas noches, 141 programas. ¡Sí, sí, 141! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! Vamos a ver si llegamos a los 150 o 200 programas o 150 y terminaremos ahí. ¿Qué será? ¿Qué será? No sabemos, no sabemos. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Ay, les cuento también que me he anotado, porque una es muy profesional, y me he anotado en un seminario de conducción de televisión. Así que vamos a ver si podemos ingresar más cositas lindas para este programa y decorarlo un poquito más. Y para que la conductora sea una buena conductora, porque ustedes se lo merecen, porque ustedes están aquí todos los días piéndome de lunes a lunes, de sábado a domingo. Y ya no sabemos qué día es, pero vienen aquí todos los días y vamos a ver si esta chica que está aquí mejora un poco más, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Por ahí hay que pulir cositas, pero bueno, son parte de la vida. Aquí me dicen el youtuber que ya está listo. Pues entra, hombre, si ya están listos. ¿Yo tengo que ir a buscarlo? No, que venga para aquí. Entra nomás. Éntrale. Éntrale. Genial, meidita. Sí, ¿qué sería de nosotros sin el programa para salvarnos la cuarentena? No sé, ni yo qué sería. No sé, chicos, yo a esta hora estaría re durmiendo. O no haciendo nada, o mirando a las estrellas. Hay una re linda luna ahora, chicos. Si están cerca de Buenos Aires, si están en Argentina, por favor, salgan a mirar la luna que está preciosa. Hoy hay una luna muy, muy hermosa. Yo nunca he ido a Argentina, pero espero ir algún día. Ojalá, ojalá venga. Sí, sí, que todo esto se termine y podamos viajar. Y con... Hola, Javier. Hola. ¿Cómo estás? Tenemos aquí abajo al señor James. Hola, Javi. Hola, hola. Aquí abajo va a aparecer el señor James, el youtuber. Nos va a contar un poco de su vida y esas cosas, ya saben. Yo soy como una influencer. Ponele. Vamos a ver. Hola, Kian Cortez. O sea, ¿haces cortes? Porque yo necesito cortarme las puntitas. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Spider-Man. ¿Estás muy conudo? Es el Spider-Man del rock. Un Spider-Man rockero. Viene el rock can roll. ¿Cómo estás, Spider-Man punk? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Ese lo llevas a convenciones? ¿Cómo? Vamos a quitar eso, nada más porque si no me mueve el calor. Nada más para sorprender. Ah, está increíble. Muy bueno. ¿Hace cuánto vez tenés el traje? Hace como un año. De hecho, tengo su guitarra también. Guau, ¿sabes toca la guitarra? Qué buena guitarra. ¿Esa la armaste vos? ¿La pintaste vos? No, tiene etiquetas y esto ya es detalle. Ya se cayó lo demás, pero bueno. Ya estamos revoleando todo. En este programa ya sí, revolea todo. Mientras que no revoleen corpiños y esas cosas, no. Al menos que sea 85, ahí sí puede ser, porque yo voy a necesitar. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás pasando la cuarentena? ¿Qué tal está todo por ahí? ¿Dónde está? Pues, en Mere, Yucatán, México. Guau, que vivo en México. No exactamente en México, pero sí es México. ¡Ay, que se me cae todo mi sed! ¡Uy, uy, uy! ¡Estamos con el terremoto! Ojalá no fuera así. ¡Ay, ay, ay! No, se va a caer. ¿Qué querés acomodar que vas a tirar todo? La lámpara. ¡Ah, bueno! Acá dice Ivette. ¡Hola, Chase! ¡Qué buena huerte por aquí! Sí, sí, ya sabemos que nos has presionado, Ivette, para que el niño venga. Nos ha torturado, Ivette, toda la semana. Invita a Jay, invita a Jay. Sí, 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 lo vamos a invitar. ¡Invita a Jay, invita a Jay! Sí, 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 vamos a invitar. Hasta que nos cansaba hoy, bueno. ¿Cuánto le pagaste a Ivette para que nos presionara? Porque acá me parece que hubo money, money, ¿eh? No, nada, nada. Hay mano negra acá. No, todo fue por mano limpia. No seas mala, dices. Sí, sí, fue así. Hay que decirle la verdad a la gente. La gente tiene que saber todo. Detrás de escena de La loca te escucha. Para que sepan que nos presionaste mucho, Ivette. Para que el niño esté aquí. Y cuéntame, ¿qué pasó con la cuarentena ya? ¿Ya salieron? ¿Ya están libres hoy? Bueno, todavía hay casos, hay casos. O sea, creo que, no, 18. No, ya ni acuerdo. Yo no le pongo tanta atención a eso. Yo me quedo encerrado, me pongo a entrevistar a la gente. Aquí por Zoom y ya está. Ah, está bien. Está más o menos, está más o menos. Bien. Hola, bienvenida a Darla. Bienvenida. Así que vos entrevistás a la gente. Cuéntame, ¿cómo arrancó eso de las entrevistas? Bueno, pues, aquí en mi ciudad, pues, hay varios medios de comunicación y un día quise estar con alguien de la tele. Entonces, mi canal, mi canal de YouTube, tuvo tres cambios de nombre. Y tuvo varias colaboraciones. Y luego me abandonaron. Y luego pasaron muchos rollos antes de entrevistar a actores de doblaje. Ok. ¿Cómo fue? Vamos por el principio. Sí, porque tenemos una hora, así que contá todo acá. Acá tenés que contar todo. No, no me vengas. Sí, no, sí, no, porque si no te echo enseguida, ¿eh? Acá cuenta todo o se va. ¿El principio de cómo inició mi canal o cómo entrevistó a los actores de doblaje? Todo, desde el inicio. Todo, todo queremos saber, porque somos re chusma acá. Bueno, inició todo en 2016. Hace 13, 4 años. El canal se llamaba The Voice Perfect, éramos dos personas. El chiste era de que queríamos sacar canciones. Queríamos que la gente nos conociera para que nos apoyara con nuestras canciones. Que nos ahí, que nos, ¿cómo se llama? Patrocinen nuestras canciones. Que nosotros no paguemos nada. Claro. Yo, yo de por sí, yo era, yo soy compositor. Pero entonces, el otro se estaba, este, encolgando de mí, ¿no? O sea, se quería todo para él. O sea, no terminamos mal, pero era muy como que solo yo, solo yo, solo yo. Entonces, me empezó a perdonar poco a poco. Le quité una S al canal nada más. The Voice Perfect cambió a The Voice Perfect. Y, ay, que volvió a caerse. Hay turbulencias. Y ya de ahí, este, creo que pasaron. En ese mismo año cambió el nombre tres veces. Entonces, un día, bueno, no. Sí, ya se ha movido. Ese mismo año, mi amigo, mi amigo que ya me estaba a punto de abandonar en el canal. Este, quiso, quiso que una chica de la televisión de acá participara con nosotros en nuestro canal. Le dijo, ay, ¿quieres participar con nosotros? Ella le dijo, no le respondió, le dijo que no me acuerdo. Entonces, yo traté de utilizar la psicología. Como ella tiene una academia de escuela, yo le dije, oye, otra vez. De una academia de escuela, yo le dije, oye, soy youtuber, soy esto, te promociono tu escuela. Y yo dije, ah, está bien, que no sé qué. Ahí vamos, la conozco, platicamos, promocionamos su escuela. Y de ahí me dice, oye, ¿no quieres entrevistar a esta actriz de doblaje? Y yo como que, mmm, ah, yo como que me dice, como me dice, ¿qué, qué? Y yo dije, sí, está bien. Ahí me senté esperando. Yo todavía estaba, yo ni sabía si le iba a agarrar el gusto, ¿no? Y ahí va, le agarré el gusto. Era uno de los primeros videos más vistos de mi canal, con 1.500 visitas. Y sin querer lo borré. ¡No! ¿Cómo te fuiste a borrar eso? Hola, Cinefecto, bienvenido. Cinefecto también tiene su canal. Es youtuber, pero del cine. Y bueno, pues fue ahí cuando dije, ah, luego llegó aquí a mi ciudad, ese mismo año, 2016, en diciembre, Juan Guzmán y Erdo de la Barrera. Mi mamá y mi hermana, que son fans de eso, casi, casi fans de mi mamá. Mi hermana, sí, llegan. Y yo estaba empezando a trabajar en la radio. Y entonces, yo voy. Y la anécdota de cómo entrevisté a Juan Guzmán y Erdo de la Barrera. Ahora sí los conoces, ¿verdad? No. Ricky Morty. Ah, ahora sí. Las voces de Ricky Morty. Entonces, yo, están en el escenario, yo no sabía quiénes eran, yo no sabía qué voces. Sí sabían porque decía Ricky Morty ahí en la pantalla. Entonces, mi mamá está platicando conmigo y Juan, Rick. Él empieza a invitar a la gente a participar, ¿no? Y yo a mi mamá le hago un gesto así. Y Juan lo toma como que, ¿puedes pasar? Y yo, no, yo no dije, yo no, yo no quería. Y dije. Chícale, padre. Y yo le subo y le digo, voy a aprovechar. Si me dice que, si me diqué a lo peor que me puede decir, que no, que no la entrevista. Y acerque y le digo, ¿te puedo entrevistar? Y que no sé qué. Sí. Me manda con él, que es Morty. Y luego le digo lo mismo. Sí. Y yo como que, ¿y ahora qué hago? Yo no estoy preparado para esta entrevista. Yo estaba como que medio tenso, así como que les pregunto. Entonces, llego ahí a la mesa, veo sus pósters ahí donde están sus personajes y yo, a ver qué pregunto. Es el video más visto de mi canal, que si no estoy mal, creo que tiene 23 mil visitas, creo. ¡Guau! Ese video con dislikes, con likes, con críticas, con un montón de horribles. Lo que menos me gusta son las críticas. No me duelen. Pero me molesta que la gente no pregunte, oye, ¿qué pasó? Que no sé qué. Me dicen, ay, qué niño tan retrasado. Qué imbécil, qué no sé qué. Yo como que, no estoy preparado. Bueno, pero vos pensás que gracias a eso te ve la gente. O sea, por más que te critique, la gente te ve igual. Y ya está. Vos lo que necesitas es que te vean. Listo. Si te critican o no, es problema de ellos. Además, puedes dejarlo en los comentarios. El problema es que son 23 mil personas en ese video. Y solo mil doscientas en mi canal. Mil doscientas seguidores. Mil doscientos seguidores con 23 mil allá. Claro. Bueno, bien. Igual bien. Tuviste la posibilidad de tener mucha reproducción en un video. Yo no llego ni a dos, imagínate. Y bueno, ya de ahí dije... Juan Guzmán y Eder, la barrera, son actores de Venezuela. Ah, muy bien. No sé si yo los entrevisté a algunos de ellos dos. No me acuerdo. Bueno, no importa. Cualquier cosa, Ivette, presione ahí y me los trae por aquí. Ya que yo hice mi trabajo, lo traje al muchacho, usted va a tener que hacer eso. Va a tener que traerme a esos dos actores aquí. Ah, la estaba comprometiendo, la pobre. Y bueno, ya después de entrevistar a esos dos, pasa de que en que estoy en la radio, me empiezo a desarrollar, me empiezo a conocer gente. Y luego, después de varios meses, me salgo de la radio. Bueno, me sacan. No me salgo. Ni tampoco me sacan de escuela. Pero siempre te sacan. ¿Qué pasa? ¿Tan más deportadas? Es que yo tenía un programa en la radio que era infantil. Yo era un dragón que leía cuentos. Entonces, en la radio yo tenía que hablar así. Hola, yo soy un pequeñito dragón. ¿Cómo están todos? Voy a leer un cuento. Y es un personaje real. Es una botarga. Es un traje así como grandote, calor. Que tiene mucho calor. Está por allá. No lo puedo traer porque si no me despego de acá. No, no hay problema. No, pero sí está bien grande. Tiene una gran cola, manos, cuatro dedos, dos dientes, dos cuernitos rosados. Bien. ¿Y todo eso lo armaste vos o lo mandaste a hacer? Mi mamá me lo compró cuando tenía siete años. Ese traje me lo compró mi mamá. Hace siete años. O sea, cuando yo me metía, me quedaba así. Ay, estoy cortito. Ay, pero. ¿Y así te ibas a la radio? No. No. No, imagínate en el metro, en el autobús. No. Ay, me muero de cala. Ay, me quedo. Y entonces hacías un programa infantil al cual te echaron. ¿Y después qué sucedió? No que me echaron. Simplemente que yo faltaba. Ah. Porque, bueno. Pagaban, no pagaban. Tenía que ir muy lejos. O sea, de aquí a allá es una hora. Una hora ir y ya cambió. Entonces, todos los días levantarse. Porque mi programa empezaba a las ocho. Digamos que eran como diez kilómetros de aquí a allá. Diez, quince kilómetros. Entonces, de ahí despertarme a las seis para llegar a las ocho. Entonces, era así como que, ah. Ay, no. Mucha fiaca. Encima no me pagan. Pero ya de ahí me sacan. Ya me había desarrollado en la radio. Y luego me nombran como medio de comunicación. O sea, yo, como influencer, como youtuber, me nombran como medio de comunicación. Y de ahí empiezo a hacer convenios, tratos. Me llevo con la gente. Entro a conciertos gratis. A veces entrevisto. Se suponía que iba a entrevistar a Drake Bell. Se suponía. ¿Y qué pasó? La pandemia. Faltaba, creo que, un mes para que, mira. Igual, creo que, no sé si conoces a 31 Minutos. Sí. Sí, sí. Igualmente. Estaba tratado de hacer convenio para entrevistarlos, a los muñecos, a todos. Y, ¡pum! Empieza la pandemia. ¡Pum! 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 Ya, este, siempre que me ven, ah, es medio de comunicación, no, entonces, mi amigo de la prensa, que no sé qué, empiezan ahí, todo el rollo, ¿no? Ajá, o sea que, sigo sin entender, ¿cómo llegaste a medios? O sea, no entiendo, no entiendo esa parte, ¿no? Me perdí. Yo estaba en la radio. Recalculando, pensé que, pensé que tengo un sombrerito, que el agua, el tanque no llega bien, que presiona el cerebro. O sea, me, en la radio, en la radio me daban la autorización, o sea, como que a veces me decían, ve como, ve como la radio, no vayas como tu canal de YouTube, porque a veces decía, iba como dos, ¿no? Iba como dos, dos medios. Entonces, ahí, él, la radio me permitió expandirme, no me daba límites, me decía, ay, sí, regístrate como quieras, o regístrate así, que no sé qué, y si tomaba fotos para mi canal, o hacía videos para mi canal, decía, oye, mira, voy a poner tu logo, pum, logo, 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 ahí está. Ahora sí. La radio me permitió abrirme, expandirme, pero nunca me cambié de radio, ¿no? O sea, porque simplemente dejé de ir, ya no pude seguir y accesar. Claro. Y hoy en día, ¿cómo, cómo ingresás? Bueno, sigo, tengo grupos de WhatsApp que dicen, ah, la prensa te avisan de que hay tal evento, hay ruedas de prensa, pero ruedas de prensa chiquitas, con los medios necesarios de cuidado. Entonces, a veces que reapertura, ahí también están diciendo, hola, negro, hola, James, hola, James, hola, Leandro, dice. Hola, Leandro. Te saludaba él mismo, hola, Harley, hola, Harley. Y ya luego, después de tres años, inicio en el mundo de cosplay todavía, porque este es el primer traje que tengo. Ah, wow. Después de tres años, ingresás al mundo del cómics y del cosplay de los eventos, vas así como Spider-Man Bank. No, no, eso no, eso no, eso no, eso solo en ocasiones especiales o para ir al zoológico. Ah, muy bien. En el zoológico, si tú vas disfrazado de lo que sea, nadie te dice nada, va la gente, toma fotos, toma, te das dinero. ¡Guau! Tengo que ir al zoológico. ¡Qué buen plan! Yo sé, cuando vaya a México y tenga hambre, voy a ir al zoológico. Ven a Mary Yucatán, aquí te lo permiten todo. Mary Yucatán es el triángulo que está ahí en Yucatán, en México. Aquí va como que bajando. ¿Y conoces de EFI y todo, todas partes de México o todavía no has recorrido? No, todavía, todavía. Pero sí, me gustó, eso sí, porque no lo cuento mucho. Yo soy de lo misterioso y lo paranormal, a mí me gusta mucho eso. Ah, muy bien. Entonces, si te pasa, tienes que ir a una casa embrujada, aunque me muera de miedo. No sé por qué me gusta, pero... ¿Fuiste alguna vez? ¿Dónde? ¿A una casa así embrujada o algo? ¿No fuiste todavía? ¿No te animaste? Hay lugares que sí he visitado y me he dejado con los ojos... Ay, no, no, es una experiencia muy paranormal. Una vez estuve trabajando en un lugar que se llama Mines Valam. Son dos entradas. Entonces, son varios kilómetros para entrar en una, varios kilómetros para la otra. Bueno, no tanto, como tres kilómetros. Es que ahora toda la vuelta. En la primera vuelta, en la primera entrada, estamos cuatro amigos en el carro. Acechamos ahí y vemos a una mujer blanca parada. Parada una mujer blanca. Pero no nos acercamos, estamos dentro del coche. Estamos así y dimos la vuelta y regresamos. Al regreso, entramos a la hacienda, no salimos del carro porque si no es mucho mal aire y se te da mala suerte. Entonces, regresando, se nos atravesa un perro. Y el perro empieza a sonreír y todos nos quedamos como que... ¡Fuera, fuera, fuera! Me gritan, acelera y acelera. Y en eso se escucha el pam, pam. Una serpiente, una naranja. No, voy a tener que llamar a los protectores de animales. Te vas, te vas de mi programa. ¿Cómo te atreves a pisar a una pobre anaconda? A que me trague seguro de ella. Pobrecita. ¿Y le hicieron percha y siguieron? Nos trajo mala suerte. A mí se me murieron dos perros. A mi amiga le quitamos su trabajo. Y en casa de mi novia, la hamaca apareció colgada. ¡Chan! Y de ese día nunca más fueron, ¿no? De que queramos regresar, sí, pero era muy de noche. Ah, y lo que pasa es que todo pasa a la noche. Si no, no tienes chistes. Si vas de día, no pasa nada. Lo mejor es de noche. Sí, es... Y aquí tenemos un museo paranormal, aquí en Yucatán tenemos un museo paranormal, donde le traen a este, se llama Jorge Moreno, le traen huijas, le traen muñecos, trabajados, un montón de cosas. ¡Guau! ¿Pero lo hace él todo eso? ¿Los muñequitos y esas cosas? No, o sea, son muñecos que le trabajan a la gente y se la dan para darle mala suerte. Entonces, cuando descubren que tienen mala suerte, el muñequito lo llevan a ese museo. O sea, está lleno, están como 300 artículos embrujados que ya están protegidos. Más o menos. ¿Protegidos? No protegidos, sino que este es Jorge, como que un tipo de bendición, no bendición, sino que algunas palabras para que se queden dentro de su objeto. Porque ya sabes que los objetos son para... ahí se transforma la energía mala. ¡Onda chuki! Sí, sí. De noche salen todos los chukis. Algo así, pero... ¡Qué feo! ¿Y en tu casa tenés objetos de ese estilo? ¿No te ha pasado nada en tu casa? No, no, y es lo que más deseo. Nunca me ha pasado nada. Es como que alguien tiene más facilidad de verlos y yo no, yo lo lloro. Me dice alguien, oye, ¿ves eso? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. Le digo, yo no lo puedo ver. Bueno, debes tener... Es como si tuviera una pareja protectora que diga, fantasmas, aléjense, son intocables. Los veo... No, no los veo, no los veo. No te tocó, no te tocó, es el aire gratis, te dicen los fantasmas. No, tú me das miedo. Es como si yo le tengo miedo y él me tiene miedo. Claro. Ninguno de los dos se quieren ver. No. Qué bueno. Yo sí, yo veo siempre, así que... Pero eso es cuestión de percepción, de sentir las energías. ¿De qué las sientes? Y a veces está mejor que te suceda eso a que veas siempre, porque es agotador. Te absorbe mucha energía en esas cosas. Así que mejor ni los mires, ni los veas. Está mejor así. ¿Y ahora qué haces de tu vida? Aparte de ser youtuber, estás estudiando. ¿Cuántos años tenés? Bueno, que se quede... Bueno, que barrué, porque no me gusta decirlo. Bueno, yo tengo... Espérate, ya se movidó. Yo tengo... Yo tengo 24. Bueno, lo único que me dedico a hacer es estar en mi casa. Veo tele, me duele. Bueno, yo solo trato de contactar a varios actores de doblaje para saber cuáles me van a tocar. Al limpio mi casa. Bueno, de que trabajo, no trabajo. Y terminé hasta la prepa, pero mi mamá me preparó mucho. O sea, todavía no emprendo lo que aprendí. Porque yo soy chef, soy plomero, soy este... También estudié para el doblaje, el ocultor. No tengo por aquí ni carpeta si no te muestro todos los diplomas. Y no utilizás ninguno, ¿no? No haces uso de tus conocimientos. Solo para mí, a mí, a veces. Para preparar postres, para comer y asumirito. También tengo... Tengo, tengo, tengo... Bueno, si ves, este corte yo lo hago. Yo estudié para corte de cabello, pero desde antes me empecé a cortar solito mi cabello. Ah, muy bien. También sos peluquero. Sí. Bien. ¿Y no has hecho cortes así a la gente o no te animaste? No, 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 no. Y no me llama la atención. Me da miedo. ¿Y para qué lo hiciste? ¿Para aprender algo más? Ah, para perder el tiempo ibas a decir, yo lo sabía. No, no, para aprender más. Para decir a mi mamá que estoy estudiando. Ella me inscribía, yo no. Me dice, oye, hay un curso que te paga dinero. Y yo como que, ¿un curso que me paga dinero? Yo, ah, está bien. Me metieron a inglés, a poner uñas, a hacer limpieza facial. Me ves el único hombre poniendo uñas. Y me imagino, porque el acetona sirve para quitar la pintura, todo eso. Ahí ves, todo el salón está viendo acetona y ya me lo da. Claro, no, no te va. O sea que todavía no encontraste tu vocación dentro de todo. ¿No te animaste a hacer una universidad como de comunicación social? Desde pequeño sí estudié comunicación. Yo me llevo a un lugar que se llama El Secuni. Ahí me metí a ciencias. Se llamaba el vagón de las ciencias. Te enseñaban cosas básicas de cómo funcionan el oxígeno, etcétera. Me metió a comunicación, a literatura, a computación, a piano, a guitarra, a violina, a pintura, a solfeo, a pista. Y se me dio además. Bueno, tenés un montón de títulos y ninguno te hace nada. Era como seis años. Tenía seis años, seis, cinco años cuando me metió a eso que te dije de comunicación, literatura, eso. Todo, todo ahí en el transcurso de esos años empecé a aprender. Acá dicen, ese chico sería millonario con todo lo que sabe hacer. Sí, pero no lo está aprovechando. Mi vocación inició cuando se me olvidó tocar la guitarra. Ajá. Cuando se me olvidó cómo tocar los instrumentos fue que inició mi vocación y por qué quise iniciar en YouTube. Luego se desarrollaron otras cosas. Cuando me puse a escribir mi primera canción, no va a ser el éxito del mundo, ¿verdad? Pero mi primera canción se llama... Espérate. Olvidé traer la nota. Se llama... ¡Qué buen título! No, espérate. Ay, se llama, se llama, se llama... Tienes el control. Y esa canción la escribí en el salón. Bueno, mi maestra, digamos que era la maestra más atenta del mundo. Se veía su celular y nosotros ahí tirando la onda, ¿no? Y entonces me puse a escuchar instrumentales. Y en eso, en el transcurso de una hora, escribí mi primera canción. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y vi el reloj y dije, ¡una hora! ¡Guau! Pero era porque una chica me estaba a punto de dejar. Mi exnovia que me estaba... Ya me había abastejado, pero bueno. Hice una canción y dije, ¡ah! Pero tampoco se la dediqué porque tampoco la vi tan bonita. Bueno, pero eso es lo bueno del amor, ¿viste? Cuando te desamoras, te sale la creatividad totalmente. Puedes escribir canciones de despecho. Bueno, antes de escribir canciones yo escribía poesía. Bueno, antes de escribir poesía, me induje a la poesía. Y ya, bueno, yo era de típico de que dedicaba poesía, ¿no? Entonces, a mis ex les dedicaba poesía, le decían, ¡lo copiaba y lo pegaba! Ni lo leía, copiaba y pegaba, pocaba y pegaba. Y yo me puse a analizar en ese tiempo, dije, ¿y si el día que yo no tenga internet y me lo pide en persona, qué hago? Y ahí fue cuando empecé a idealizar, dije, ahí vamos a combinar palabras, ahí me puse a mi cabeza a trabajar. Y ya cuando ya se liberó todo y inició, ahorita empecé a escribir eso. Y ya después empezaron las canciones, poco a poco. Ajá. ¿Y cuál sería tu, no sé, tu meta, seguir? ¿Qué te gustaría ser realmente, aparte de youtuber, no? Y que te dé algo económico. Porque no toda la vida hay que vivir de los padres. Perdón, ¿eh? Bueno, mi primer sueño era ser cantante, pero con el bajo presupuesto que tengo, no puedo sacar una canción bien. Yo no puedo sacar una canción. Yo quiero, si quiero hacer algo, lo voy a hacer bien. No puedo llegar y cantarles con mi guitarra, na, 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 a mi YouTube, no. Quiero sacar algo bien, algo que diga, wow, se esforzó mucho, y se dedicó tiempo a esta canción o al video, y invirtió dinero. Y así, básicamente. Pero mi primer sueño era eso. Luego me dije, oye, puedo ser orador motivacional. O sea, orador motivacional a mí me, yo me gustaría que la gente se identifique conmigo, que sea un ejemplo, que yo sea un ejemplo a seguir, ¿no? Que yo diga, tú puedes cumplir tu sueño, y que esa persona diga, ah, James me lo dijo, voy a cumplir mi sueño. Porque yo en sí soy una persona que quiere hacer el bien, ¿no? Si recibe algo a cambio. Se recibe algo a cambio, qué bueno, si no, no. Entonces, a mí lo que me gustaría es bajar ese nivel, tanto de discriminación, tanto de maltrato a la mujer, el feminismo, todo lo negativo, así como la casa de los animales prohibidos, ¿no? Entonces, yo quiero que el ser YouTuber, no solo sea subir videos a YouTube o entrevistar gente, sino que cuide mi imagen tal cual. Como, si visitas mi canal, ves que es family friendly, no insulto, no hago groserías ni nada, y entonces eso lo cuido mucho, porque el día de mañana, es como le pasó a Meva Ponte, Meva Ponte, ¿sí sabes quién es? No. Bueno, Meva Ponte es un actor de doblaje de acá de México, que le daba voz a una serie que se llama Phineas y Ferb, él es la voz de Phineas, la voz de Nemo, pero cuando estaba chiquito, la voz de Dash, de Los Increíbles, en Latinoamérica, entonces él fue acusado de perversión, de pedir fotos a sus fans por internet, y él tenía un buen convenio con Disney, o sea, era una persona poderosa, pero Disney lo canceló, o sea, ya no hay convenio con Disney, podía ir a los parques de Disney, podía, y de hecho fue a una apertura, de un parque de Disney en Orlando, Florida, y inauguró una montaña rusa de Los Increíbles, pero después ahorita ya lo cancelaron, ya no, por todo lo que pasó, y yo no quiero que me pase eso. ¡Qué mal! Bueno, acá dicen, ¿por qué es importante para ti ser YouTuber? Bueno, es un medio, para mí, lo importante en YouTube, es de que la gente pueda disfrutar mi contenido, o sea, para mí lo más importante, pero te lo voy a leer otra vez. ¿Por qué es importante para ti ser YouTuber? Bueno, para que la gente se siente identificado, para que sepan que hay gente buena, hay gente que se dedica a, bueno, como yo, me esfuerzo mucho en contactar a los actores, porque hay, los nuevos comentarios me dicen, entrevista a tal persona, o sea, yo me tomo el tiempo de leerlos, los investigo, y digo, le mando correo y todo eso, yo lo, yo les, les sus peticiones, las agarro, pero, todo, todo, ¿cómo se llama? Falta que el actor me conteste, no es fácil, porque ya he mandado varios mensajes y, y se nos cortó, ahí vamos. Ahí está, hay varios mensajes y, solo falta que me contesten, ¿no? Y ya está. Sí, nos pasa lo mismo, no te preocupes, estamos en la misma. Acá dicen, a través de la música, también podrías enviar esos mensajes tan valiosos para la sociedad, muy buena idea, Debrisi. Hola chicos, hola Maddy, ¿cómo estás? Bueno, entre la música, créeme, ninguna es reggaetonera, ninguna es, ninguna tiene malas palabras, todas son románticas, hay tres o cuatro que son, si son de corazón roto, son como que, ay, ¿por qué me dejó? pero más que nada, las 115 que tengo, la mayor son de románticas, una en inglés, una en spanglish, que es inglés español, otra en inglés, y ya está. Bien, muy bien, bueno, yo también era de la onda tuya, cuando era más jovencita, yo quería ser el cantante y actriz, a los 12 años, empecé a escribir mis propias canciones, pero la voz nunca me dio. Para eso está en el autotune, el autotune, lo son los tontos. Claro, pero yo no, bueno, yo tengo 30 años, mi vida no conocía, no existía esas cosas, antes sí se cantaba de verdad, ahora, ahora hay muchas facilidades. Pero bueno, ¿tenés preparado alguna canción para nosotros, que podamos escucharte? Ay, déjame que se me acuerde, bueno, sí, es una de mis favoritas, no tanto mis favoritas, tengo dos, ahí en el rango, rango uno y dos, perdón, tres, que uno es un día de más, otro es Demuéstrame, y el otro es Chica de Corazón. Si me preguntas, bueno, si me van a preguntar, cada historia, no todas, cada canción a veces tiene su historia, de cómo es, de cómo sucede, a mí me encanta mucho, la de Chica de Corazón, es mi favorita de todas las que he escrito, ¿por qué? Porque trata de un chico, que le han roto, tantas, tantas de corazón, imagínate, ese corazón, está todo relleno de rojo, ¿no? Entonces, todo le queda, una minísima parte roja, o sea, que si le rompen el corazón, se vuelve oscuro, se vuelve así como que, ay, otro de la vida, me voy a asustar, ¿no? Entonces, en eso, llegó una chica, y bueno, la, bueno, yo ya había pensado en el video musical, en un rollo, y eso, está sentado en la banca, en la acera, entonces, su corazón, o sea, eso es algo así, su padre, su corazón no tiene agarrado, está todo gris, ese zapate roja, entonces, él ve a la chica, creyendo que iba a haber esperanza, o pensando en una esperanza, de que todo se vuelve otra vez rojo, colores, y todo bonito, ¿no? Entonces, él, él se lo lanza, no es que se lo dé, se lo lanza para decir, ¿qué más puede pasar, ¿no? Se lo lanza, el chico lo agarra, lo besa, y se vuelve rojo, y todo, 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 todo bonito. Dice, cántala, por favor, te están pidiendo que cantes. Ay, espérame, la tercera, la segunda, ahí te va a cantar, ahí te va a cantar, es Demuéstrame, Demuéstrame, es una canción bien pegajosa, eso sí, no tiene tanta historia, pero solamente trata de dos personas que se aman, y que hay un pequeño conflicto en la relación, y la canción trata de que demuéstrame, demuéstrame lo que tú sientes, demuéstrame lo que yo siento, y entonces, ay, Ivánita, es un dueto, de hecho, tiene la versión solo, y la versión dueta. Ah, está todo planeado ya, por las dudas, si alguien se suma. y la de un día de más, la canté nada más una vez, en el salón de clases, pero por burla, porque me hacían mucho bullying, yo en mi vida he sufrido bullying durante, desde la primaria, hasta mi último grado de la prepa. Guau, ¿qué te decían? ¿Cuál era tu bullying? Se burlaban de mí, a veces me golpeaban, me veían la cara de tonto, y yo así como que no me afectaba, ¿no? O sea, sí me, de alguna manera en un momento sí me dolió, pero lo supe llevar, o sea, me volvía lo que no te mata, te hace más fuerte. Exacto. Y hasta la fecha, pues, hay personas que ahorita, lo digo de la vez, me tienen envidia, ¿no? O sea, me tienen mucha envidia. O sea, todo lo que yo hago, a veces, yo no soy malo, eso sí, no soy malo, pero sí hay personas que se dedican a apoyarme, y a dedicarme tiempo, para, tanto como tú, entrevistarme, como personas compartiendo mis links, todo, entonces esas personas les tengo que deber, a los suscriptores yo les voy a deber, el donde estoy ahora, porque ya ves que a veces youtubers, no se quieren tomar fotos, o por ejemplo, lo que pasó aquí con los polinesios, de que aquí en un, ¿cómo se llama? En una parte de Yucatán, llegaron, y, habían como 20 niños, ¿no? ¿Qué les costaba? 20 niños, y ellos, en vez de recibirlos, se escaparon por la puerta de atrás del hotel, o sea, se fueron, y los dejaron esperando, ellos como que, no debieron hacer eso, o sea, son niños, si los suscriptores, los youtubers, son lo que son, por sus suscriptores, y yo tampoco voy a exagerar, por ejemplo, si llegan los más grandes, yo no voy a exagerar con los regalos, de que, ay, te voy a regalar cuatro Xbox, no, algo accesible, porque tú tienes una prueba de ganar, ¿cuánto? de, uno a un millón, porque, imagínate, cuarenta y un millones, entre una persona que eres tú, ¿cuántos proveedores? En cambio yo, por ejemplo, algo más accesible, no, que yo, rife, mil camisetas, dice, personalizadas conmigo, y tienen, ahí, una persona tiene proveedores de hasta, diez por ciento de ganar, ¿no? Quince, veinte, cincuenta por ciento, más accesible. Claro, pero bueno, hay gente que es así, y se suben al caballito, diría uno. Sí, pero lo que quiero es, yo quiero marcar la diferencia, decir, yo soy youtuber por mis seguidores, y voy a usar este poder para ser el viejo, no para ser el malo. Por ejemplo, ese traje de Spider-Man, no lo tenía antes, y, la última, hubo un evento, no tuve que poner el traje de dragón, y fui a visitar a niños con cáncer, en hospitales. Y obviamente, tengo que hablar durante, durante, dentro de la botarga. Entonces, con esto ya se me hace más fácil, hacer visitas. O sea, yo no me cierro a nada. Si me dices, oye, hay un niño que te quiere ver, que no se cree, tiene tantos problemas, que no se cree, no, ahí voy, no me importa si vive al otro lado del mundo, ahí voy. O le marco por teléfono largo. Yo quiero hacer sentir bien a la gente, a los niños que me ven, a las personas que me ven, yo quiero hacerla sentir especiales, porque todos somos eficientes. Muy bien, buenísimo. Buenísimo, buenísimo tu mensaje, está bueno que lo compartes aquí, en La Loca te escucha, y ojalá que los que después vean este video, bueno, se suscriban a tu canal, te vean, te apoyen en todo esto. ¿Y cómo es tu canal de YouTube? Se llama James S.U. Bueno, lo único que necesito ahorita son reproducciones. Tengo 2.200, pero de reproducción necesito 4.000, para que ya me den mi primer pago. Por eso no he podido invertir en otras cosas. Entonces, porque no tengo mi monetización. Claro. ¿Y cómo es el tema de la monetización, de tus seguidores? ¿Vos tuviste que pagar para que te siguieran? ¿O siguieron porque pegaste un video bueno y sucedió? No, de por sí, de por sí, ahí andan subiendo poco a poquito, poquito. Pero, obviamente, ya abrí varias cuentas. Ahorita ya estoy a punto de empezar una nueva cuenta en Twitch. No sé si por Twitch lo conoces. Voy a empezar a hacer juegos. Bueno, es una plataforma de hacer videojuegos en línea, en vivo. Entonces, yo ya descargué aquí la plataforma de mi celular. Entonces, ahí voy a estar haciendo mis en vivos. Y, por mí, más que nada, yo voy a hacer, aparte, otro canal de YouTube de videojuegos. Pero no videojuegos que estén cualquiera. Yo soy fanático de los videojuegos, de películas, de todo lo que han sacado hasta el momento. De hecho, ah, bueno, tengo uno acá. Los demás están ahí. Están por ahí. Tengo uno, que es el de Piratas del Caribe. Es uno de los videos que voy a sacar. Hay tanto como de los padrinos mágicos, de King Kong, de robots, de... de Rugrats, de Superman, de Madagascar. Entonces, yo puro juego retro de películas. Lo que, lo que eso sí me medio molestó, es que no sacaran más videojuegos, ¿no? O sea, es chido que sacan Iron Man 3, porque Iron Man 1 y Iron Man 2, no sacaron videojuegos. pero los demás, Infinity War, yo ahí sentado esperando a que salga, y no salió. Y no, no salió. Pero bueno, bueno, paciencia, paciencia. En algún momento va a salir, ¿eh? Ojo. Uno tiene que tener una paciencia increíble. Bueno, ¿nos vas a cantar o no nos vas a cantar? Les voy a cantar la canción de... Bueno, necesito ritmo para Chica y Corazón, porque si el ritmo no suena bien, pero el de Demuéstrame, sí es un poquito más sencillo. Ok, este... Cuando tú quieras. ¡Ah! De verdad que, que la letra se me va a veces. Eso. Demuéstrame lo que sientes, lo que siento, te digo yo. Demuéstrame lo que tú ya sientes, es lo que yo ya siento, te lo estoy diciendo. Vente conmigo, es una manera fácil y extrema de poder amarte. Vente conmigo. Y... ¡Qué masiva! Era... ¡Ah! Es que si no tengo mi instrumental, me confundo. Le doy corazones, más o menos. ¡Ahí también se me va! Tengo mis orígenes por acá, que estamos. A ver, a ver, a ver, déjame ver. ¡Ah! Me fui. ¿Y algún cover? ¿Y algún cover? A ver. A ver, solo me acuerdo las de Barbie que canté con con las actrices que... que canté, a ver. ¡Oh! A ver. ¡Ay, espérame, si se me acuerda de Che Corazón, sí la cantó. Espérate, ¡ah! ¡Ay, Dios mío, mi cabeza! Es que son tantas, por eso se me va la onda. Y acá dice, con la guitarra... No toca. Pero creo que no la sabe tocar, dijo. O sí, ¿sabes tocar la guitarra? No. Pero puedo improvisar una canción, eso sí. Puedo improvisar, puedo inventar una canción, ahorita mismo, ahorita mismo. Dale, dale, improvisa, improvisa, no hay problema. Ok, vamos a ver qué se puede pensar, qué puede hacer ahorita en estos momentos. ¡Ah! Estoy nervioso. ¿Por qué? Si estamos nosotros dos, nomás. A ver. Tú piensas que estoy ahí, pero no hay nada más que tu soledad. Estoy aquí, pensando en ti, sabiendo que algún día estarás cerca de mí. Y estoy aquí, pensado en ti, cuando tú nunca estuviste aquí. Abandonaste el corazón que te entregó tanto amor. Me destruiste mil pedazos, ya lo ves. Yo lloré, me dejaste aquí, no supe más qué fue de ti. Mi corazón partido en dos dejaste aquí. Si supieras lo que yo sentía ya entregué para ti, lo sabes bien lo que esté aquí. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Muy bien! Bueno, James, nueve meses. ¿Te pusiste James porque es tu nombre o por el equipo rocker? No, yo soy muy fanático de Victor Rush. Entonces, ya me puse James de Victor Rush. Pero, ¿tu verdadero nombre? Ah, eso sí lo puedo decir bien. Es Joshua. ¿Cómo me pueden decir? Geo. ¡Wow! ¡Qué nombre! ¡Es mejor que James! ¿Por qué te pusiste James? Sonaba mejor tu nombre. Me gusta más mi nombre artístico. Que Joshua, no, porque imagínate, es como, o sea, es más fácil decir, hola, ¿qué tal? ¿Me vienes a mi canal? Yo me llamo James. Me vienes a mi canal, yo me llamo Joshua. No soy nada. ¡Es que es genial! Muy, muy, muy japonés. Dice Ivette que Marín ya contrataba para el videoclip. Claro que sí. ¡Pago! De hecho, sí, sí tenía pensado hacer un videoclip, pero como lo tengo para sacar mi canción todavía, porque todavía tengo que meterle los derechos de autor, tengo que meterle el instrumental, hacerle algo bonito, ya no puedo presentarlo. Te puedo cantar pedazos, pero no puedo presentarlo porque si no, alguien ahí por ahí me lo queda robar. No, no, no conviene. Bueno, tenemos el horóscopo de Harley Quinn. ¿Qué eliges? ¿Rojo o negro? ¿Hay consecuencias o hay beneficios? Depende de lo que elijas. Rojo. Del 1 al 6. ¿Qué número? 1 al 6. ¿25? Ah, no tengo. 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y te tocó la paciencia. Vas a tener que trabajar tu paciencia para lograr tus objetivos. Está muy raro, ¿eh? Yo soy muy paciente. Eso sí, me perdió la paciencia en ocasiones, porque me han tocado a veces actores de doblaje que, bueno, aquí cuando llegan, llegó Ana y Elsa de Frozen, entonces, lo que pasó fue que llegaron a un lugar a dicha hora, pero llegaron tarde, llegaron tarde, habían 100 personas, eso es del kiné. Llegó, apareció mi hermanita de repente. Bueno, entonces. Ah, hola hermanita. Llegó, llegaron a las, se suponía que tenían que llegar a las 4 y media, llegaron a las 5 y media, y yo me acerco con el maestro, y yo me acerco con el manager y le digo, hola, entrevisté a tres actores de doblaje, ¿puedo entrevistarlas? Sí, 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 y ahí ves la fila, como de 200 niñas haciendo fila, y yo como que, no hay chance, no hay chance. Suerte, que había una amiga de la prensa ahí, suerte, que había alguien, Diosito me la mandó. Bueno, el caso es de que yo llego, me subo al escenario, con mi amiga de la prensa, y me dice el manager, ve, o sea, ya me han pasado, como que será una hora y media, y después me dice, no, no se puede entrevistar, y yo como que, no, como que, ya estaba como que, estaba ahí, me quedé ahí varias horas, o sea, me llegué a las 3 y media, y llegan a las 5 y media, y yo como que, la la, la la, entonces, ya estaba perdiendo ahí la cordura, y la pasión, entonces yo, este, me dicen, se van a presentar en otro lugar, a las 7, y yo como que, ah, voy con mi amiga de la prensa, súbete, vámonos, nos fuimos volando, no eran las 7, estaban todavía, habían con falta como media hora, o 40 minutos, y yo como que, yo rezando, que no haya gente, que no haya gente haciendo fila, porque habían 200, en un lugar que se llama Patio Mérida, entonces había un montón de niñas, entonces yo llego, rezando, por favor que no, por favor que no, por favor que no, habían 10 niñas esperando, para escuchar a Ana y Elsa, y yo como que, dan las 7, dan las 7.15, dan las 7.20, y yo como que, ay Dios, la pucha, llegan las 7.20, llegan las 7.20, pasan las niñas, dan un mini concierto de flor, se empiezan a cantar, libre soy, libre soy, y si ponemos, son muñecos, dicen, y yo como que apasan, les firman, les hablan, y, ¿qué es lo que quedaba? Que nada más yo pase, y, de pronto, se les ocurre la gran idea, a los trabajadores, del súper pasar, y yo como que, no, yo como que, y hace meses, estaban las empezadas, a salir los ojos, de tanto estrés, porque dije, después de tanto, de tanto, no lo logré, y bueno, si lo logré, pero eso ya fue como que, por favor, eran como las 12 de la noche, ya, no, eran las 8, 8 y cacho, pero, mis ojos estaban en el manager, estoy vigilando, que no sea el que yo diga, no las vas a poder entrevistar, solo estaba esperando, estaba esperando que me hiciera eso, y yo como que, yo como que, ay, Dios mío, y pasan los trabajadores, que era como 5, 7, y yo como que, pasen, pasen, luego, mi amiga de la prensa, igualmente, pasa, y le digo, y le hago así como que el feo, déjame pasar a mí, por favor, déjame pasar a mí, y cuando hago mi micrófono, ¿dónde está? Mi micrófono está allá, hay, hay micrófono, así que, ahí está, hago mi micrófono, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo me empiezo a hacer así, luego como que, me meten en un relajo, las dos, me meten a un, a un círculo de buena vibra, y yo como que, me empiezo a reír, todos se empiezan a reír, el manager se empieza a reír, los trabajadores, la prensa, todos se empiezan a reír, todo, porque la dinámica siempre de mis videos, es hacerles, voces, es que ellos me hagan sus voces, de hecho, les digo, oye, voy a mencionar a tu personaje, me vas a decir la frase de tu personaje, si no te acuerdas, la, 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 y si no se acuerda, dice, entonces, yo, a ver, lo tengo un montón, entonces, yo les menciono, todos sus personajes, que son aquí como, unos 30, ni más a mi madre le hacen una voz, eso es lo que a veces le gusta a la gente, a los suscriptores, ¿no? Que escuchen la voz, por ejemplo, ese domingo tenemos a Johnny Torres, Johnny Torres, gracias a varios de Venezuela, que ahorita tengo una segunda familia en Venezuela, muy bien, y ya con ellos estoy pasando así, un buen rato, eso sí, que bueno, buenísimo, entonces, último, última oportunidad para tirar todas tus redes sociales, y esto ya se corta, bueno, en Instagram ya ven como estoy aquí, soy como James, es el youtuber, en YouTube, James, ese, aquí estás, ay, uy, tiraste todo, ahí está, ahí está, sí se ve, más o menos, pero sí, no, está muy, muy cerca, es que se ve, se ve mal, por eso, se ve al revés, se ve al revés, a ver, no te voy a hacer algo, voy a hacer algo, ay, eso, ya, ahí va, ahí va, ahora sí se ve, más o menos, pero sí, muy bien, bien, pueden seguirlo, muchas gracias, por haber venido, al programa, la loca te escucha, algo más, bueno, ahorita que estoy haciendo, de entrevistas por Zoom, todas las personas, están invitadas, a participar en las dinámicas, para que conozcan, a un actor de doblaje, claro, porque yo, dije, he entrevistado por Zoom, y nadie lo disfruta también, entonces, todos mis participantes, mis fans, y personas que no conozco, entran al Zoom, platican con el actor de doblaje, es una bonita experiencia, para todos, y no cobro, eso es gratis, yo entrevisto, y luego le doy el pase, a los seguidores, y, eso sí, todos los saludos, las convivencias, las subo a mi canal de YouTube, corto el video, pongo mi intro, y ahí dice, entrevista, preguntas de fans, y convivencias, ya está, para que todos tengan, genial, para que todos tengan la oportunidad, de preguntar también, y bueno, charlar un poco con el artista, eso está buenísimo, y el link, ¿por dónde lo mandas? el link, está cuando lo publico en Facebook, o lo publico en Instagram, ya si lo quieren compartir, igualmente está abierto, para que cualquier persona entre, o sea, yo no, me digo, oye, ¿dónde saliste? te voy a sacar, no, a todos, les hago las puertas, a todos. Buenísimo, muchas gracias James, espero que te hayas divertido, un ratito, y bueno, esto fue, La Loca te escucha, nos vemos, besitos a todos los que se conectaron hoy, y un gran poder, y una gran responsabilidad.